¡Ay, ay, ay! ¡Los ojos caen! ¡Ay! ¡Va! ¡No, no, no! Pero no lo está celebrando tan charro. ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Ay, tan lindo, mira! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuela, vuela! ¡Salió, salió! ¡Get the ball, Emery! ¡Get the ball! ¡Ah, sí! ¡Oh, Santiago! ¡Allá, Diego! Lo que pasa es que Manuel la coge porque nosotros no todavía no tiene la noción de pasarla. ¡Vuelta, ven, ven! ¡Vuelta, ven, ven! ¡Vuelta, ven, ven, ven! ¡Vuelta, ven, ven! ¡Vuelta, ven, ven! ¡Vuelta, ven! ¡Vuelta! ¡Gracias!